Desde que llegaste a mi Con tus caricias, con tu mirada Que me enloquece, que me desarma Eres el ángel que llevo dentro No te imaginas cuánto te quiero Tú eres el sol que alumbra, que amanece Yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Tú me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Me llenaste de ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Me llenaste de ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Oh, 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 oh Desde que llegaste a mi Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mí me llenaste de ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló